¡Tenemos número ganador! Uno o una agarró ese número. Así que no les voy a decir que tiren nada, porque uno o una de ustedes va a prender esa máquina, va a encender. ¡Ay, qué lindo se va a poner esto, por favor! En un minuto vuelvo, no hagan nada ustedes. ¡Cruzan los dedos, ya volvió! ¡Ay, Dios! ¡Vengan todos, vengan todos! ¡Vengan todos! ¿Qué número es? 43, 44, 48, 15. Vamos de menor a mayor, 15, 43, 44, 48... No, 46. Ah, 15, 43, 46, 44. Para mí es de cuatro. No, para mí es de cuatro. Acá, yo vi. El tiene un 45. ¿En la mía? ¿En la mía? ¿En la mía? ¿En la tía? ¿En la tía? ¡Ay, muero! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 Se vuelve loca. ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Te gusta! Sí, sí. ¡Ay, me olvidaste! Te escuché. Sí, 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 sí. Hay un parque también que me gusta. Sí. Se vuelve loca. ¡Muere! ¡Mierda! Sí. ¡Cuatro, cuatro! ¡Ay, mate! ¡Miramos de mano! Tiene para ganar. ¡Ay, ojalá, ojalá, ojalá! ¡Ay, quiero más! Ojalá que me ande con esta. ¡Me gusta el 7-3, amigo! ¡Ah, y sí! ¡Y sí! ¡Por favor! Sí. En arroba, Santi, el moro en Instagram, puse una pregunta a ver quién la ganó. ¿Quién la ganó? ¡Emanuel! No sé. Yo voy por Rosina. ¿Quién ganó? ¡Emanuel! Alguien tuvo un... ¡El 112! No sé quién es. Yo el 43, digo. Se dijeron 46, 48, 138, 169, 44, 194, 43, 15, 162. A mí el 169 me gusta. Pero eso porque es los bichos. A ver, Flor. Para mí, Bauti, porque está desafortunado en el amor y afortunado en el juego. ¡Perdona! Y bueno, porque se fue de Nis. Se fue de Nis. ¡Virginia! Ema. ¿Virginia o Cata? ¿Cata? Virginia. ¿Virginia? ¿Sabri? Ema. Bueno, qué lindo se pone esto. Lo merece por esto. Para. Voy a entrar a la casa. Voy a entrar a la casa. Y le voy a decir si a uno se quiere cambiar la llave. ¡Ay! ¡No! 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 Por ahí dice que me gustaba más tu número. Me arrepentí. ¿Te parece? No. Bueno. Zoe por favor anda a intentar... ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡Prender esa moto! Hay que hacer camino de la puta. El otro llega de cabeza, ¿viste? No es esta. No. ¿Cuál número tenía Zoe? 194. 194, lo tachamos. Pará. Zoe, entonces, no. Bueno, va, y 43. Pará, pará, pará un minuto. Pará, pará, pará. ¿Qué número tenés, Nico, vos? 43. Es Nico, es Nico. Es Nico. Pará. 43. ¿Por algún especial? 43, no, iba a elegir el 97, pero llegué ahí y elegí 43, pero bueno, lo sentí de vuelta. Va a prender el amigo, dale. A ver, Nico. A ver, vamos por la forma roja. No, pará. Hacemos esto todos. Nico, pará, 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 un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, pará, pará. ¿Te imaginás con alguien dando una vuelta, llevando a alguien ahí de la casa? No, bastante, si no es ahora, me vas a matar. Sí, me imagino, obvio. ¿A quién? Me imagino mucho. Me imagino con mi hermana, principalmente. Yo pensé que de la casa. Sí, claro. ¿Ah, de la casa? Sí, claro. Sí, obvio que sí. ¿Cuál es tu número? 43. 43, ¿será o no? A ver. No, 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 no. Ahora va a ser lojado. No, no, no. Santi. Pará, 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 un minuto, pará. Porque si hay alguien que le imagino por las calles de Bernal, yendo a buscar algún candidato, esa es Virginia. ¿Por qué Bernal? Las botas las tiene, las botas las tiene, los pantalones también, el look. ¿Pero por qué Bernal? ¿Te equivocaste o...? No, pero digo porque esté por la zona, te quedas como de pasada. ¿Por qué no hiciste la plata? Porque la plata seguramente has tenido mucho. Que traigamos a esa zona sur. De paso, si viene acá a tomar algo. Bernal no hubo, de pedo. Bueno, pues, viste, nunca es tarde. Yo estás en zona sur, viste, yendo con la moto. ¿Qué número, viste? No, 15 y no es. ¿15 y no es? No es, no es. ¡Martín! No. Pero atención Bernal, eh. Y la zona. Martín, dale, Martín. Pará, Martín, pará, 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 pará. Pará un minuto, Martín, pará, pará. Pará, 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 no te voy a poner. ¿Por qué? Pará, pará un minuto. ¿Qué número tenés vos? 112. 112. Sí. Si llega a ser el 112, chicos, creo que tenemos que dar por terminado el programa hoy. Ya está. Sin mal hija se va. No, no, porque pará. Ya se ganó la casa. El otro día tiene la suerte de ir en una noche espectacular al Mercado Libre y le dieron la play a él. No lo puedo ganar. ¿Qué más? Digamos, gana el liderazgo, gana todo. Gana la play, gana la casa, gana todo. ¿Será el 112? No, no, no creo. Le he dicho. A ver. Y le prendía. No. 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 Vamos, eh. Vamos a ver quién es. Pará, pará un minuto, pará. Dale, Uru. Pará, pará. Ahora vuelvo, cortamos en Bauti. Es muy bueno. Está acá. Cortamos en Bauti y vuelvo, chicos, ya vuelvo. Dale. No. Cuéntate, cuéntate. Bauti. A ver. Nos quedamos nosotros mismos. ¿48? ¿46? Mirá, acá, a ver si me estás en puntas. Son todas iguales. Son todas iguales. ¿Cómo se pone? ¿Así o así? Esta es más chiquita. No, 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 no. ¿Se pone en el fin de cera? Ahí no tiene que ser diferente. Mirá. ¿Es esta? No. No. Che, están comparando las llaves. Están comparando las llaves. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Hola, Santi! ¡Ay, dale! Pará. ¿Dónde está? Primero, para decirle dos cosas, ya nos estamos yendo. El líder a los que no puede sacar de placa son a los fulminados. A los que fueron nominados, por la sanción que les impuso el BIG, por lo de Licha, que son Rosina y Escata, ellos sí los pueden bajar de placa. Es decir, a los fulminados no, a los nominados sí. Aclarado eso, Emanuel, abrí la moto. A ver si podés abrir, no, prende la moto, encende la moto. ¿Yo? Abrí la puerta, le voy a decir. ¿Yo? No tenemos tiempo. Emanuel. Es tuya, Ema. Ay, amigo. ¿En serio? ¿Qué es Ema? ¡Qué es Ema! ¡Ema, dale Ema! ¡Dale Ema! ¡No! ¡No! ¡No, no es Ema! ¡Pero qué es que iba yo! ¡Están tíos! A ver, Cata, 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 vos. No. Dale, Catalina. ¡Cata! ¡Ay, Ema! ¡Cata! ¡Es Bauti! ¡Dale, Cata! ¡Cata! ¡No! ¡No! ¡Será Bauti! A ver, Bauti, Bauti, a ver. ¡Encendé la moto! ¡Manzana! A ver, encendé la... ¡Dale, Bauti! ¡Para! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡A ver, manzana, manzana, manzana! ¡Dale, manzana, dale! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos, boludo! ¡A ver! ¿Será manzana? ¿Qué número, manzana? 130 y... 8. ¡Dale, dale, dale! ¡A ver! ¡Sí! 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 138, 138. ¡Dale, campeón, dale, campeón! ¡Dale, campeón, dale, campeón! ¡Sí, bueno! ¡Con esa imagen nos vamos! ¡Hasta mañana! ¡Chau! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, 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 boludo! ¡Te felicito mucho! ¡Muchas felicidades, Federico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Merecido, amigo! ¡Merecido! ¡Muy bien! Ahora vamos a... ¡Vamos a abrir la canta de cristal! ¿Sí?